Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanzas pa'l aire te pongo a banir Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte ni besos Pasa corte, yo tengo poquito, pero el verdad que bailarte la dijo Yo no tengo pa' darte champaña, pero sí se necesita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, medio se le parece Y yo creo que tú no me acostumbraría a estar en estas cuatro paredes Haría todo por contarte un día, casa con piscinas y yo te toqué Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte ni besos Pasa corte, yo tengo poquito, pero el verdad que bailarte la dijo Yo no tengo pa' darte champaña, pero sí se necesita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo No tengo mucho, es tuyo, mucho, tuyo Me quita de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire, te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte ni besos Pasa corte, yo tengo poquito, pero el verdad que bailarte la dijo Yo no tengo pa' darte champaña, pero sí se necesita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Puedo darte una vida muy interesante Pero de repente para ti es que es interesante Si estás en casa no alisco, te casas, pero sí te amo a ti Entonces puedes ir pa' ti, y en mi habitante Yo no tengo todo lo que tengo es tuyo A veces tomo pa' poder desahogarme Te lo confieso antes de que sea muy tarde Sé que te perdí y nunca entendí por qué Si de mí todo te lo di Si tú supieras cuántas veces he soñado con que regreses Seguro que estuvieras aquí Es que no verte me enloquece y aceptar que otro te besé No estaba en el libreto, baby A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás, la soledad ganó el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás, la soledad ganó el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver A veces tomo pa' olvidar tu abandona Floto como capa de osana Con unos guaritos mentonas Pero para qué si al final estoy sola Acepto que no fui lo mejor para ti Pero desde que te vi en tus ojos me perdí Te lo prometí, yo contigo fui lo que nunca fui Los ojitos rojos son por llorarte Hoy voy a beber y sé Que voy a enloquecer Te llamaré después Pa' que me perdones, baby A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás, la soledad ganó el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás, la soledad ganó el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Sinceridad Sinceridad Tu te fuiste sin necesidad No volviste y no pude olvidarte Pero si me dejaste con Me dejaste con Entonces si es mi soledad Y es que si tú me vieras, me paso tomando la noche entera Olvidarte lo que yo quisiera Olvidarte lo que yo quisiera Unmesty Desde mi habitación Hasta tu corazón Sigue la pista, me vas a encontrar Ella está cerquita de mí Como acertivo en bola de cristal Tú me quieres descubrir Aparece la mitad Sube el caminito, sigue ahí, ahí Dale, avanza un poco más Pero si te pierdes, yo te voy a esperar En el punto G 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 Casi, casi que te puedo dar Sigue bien las instrucciones para que sepas qué hacer Estoy esperando por uno que me enamore La vieja escuela que me mande flore Creo, creo, creo que me llegue al cine Creo que me toque un beso Pero por la noche también se ponga a traveso Que ande por mi cama Siempre sin pijama Escuchando música todo el fin de semana Que sepa escoger, que sepa decidir Si anda con Shakira, Jairo o Karol G Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentre, pero aquí En el punto G 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 Pa' apagar la luz, yo oscurito lo prefiero Lo que quieres tú, yo ya lo pensé primero Como Betty Boop, a todos los desesperos Yo decido a cuál voto y con cuál me quedo Sabí que ande buscando una rica mamacita que le baje Y que el proceso le repita Y sé que no he encontrado una que se lo permita Soy tu favorita, se te nota en la carita ¿Qué pasa coger? Se pa' decidir Si anda con Shakira, Jairo o Karol G Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentres, pero ahí En el punto G En el punto G En el punto G En el punto G ¿Qué vamos a hacer si nos tenemos ganas? Quiero estar caliente por la mañana Ya no estás pa' regalarte ningún pana Te vendiste de buscar y no te llena nada Baby Sígueme como si fuera triste Pégate como un etiquete Como una edición, pucha, no te limites Al teclado, baby Ya me expliques Sígueme, sígueme Si lo puedes, sí, pues algo de una vez Que después no estés llamando a la maluca Sígueme, sígueme Follow me, baby, persígueme Confiesa de que se te deshace en el mar Baby, ¿cómo seguí más adentro? De la casa, el cuarto está en el centro Por favor, dime en otro acento Porque en español no me concentro Tan privada por los sentimientos Es que en la cama no pienso Si te digo que te amo, que te quiero Es la clave Pero es mentira y escucha Ay, yo te quiero Si vas a empezar, por favor, no pa' Que te estoy pidiéndome el sol a abrir Aunque no nos vemos Yo te echo de nuevo Sígueme, sígueme Si lo puedes, sí, pues algo de una vez Porque después no estés llamando a la maluca Sígueme, sígueme Que te pierdas hasta donde te pueda ver Y me confiesa de tus secretos a mi almohada No te vayas, quédate Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Si lo puedes, sí, pues algo de una vez Pégate con mi netiquet Me dice un cucho, no te limites Sígueme, sígueme, sígueme Y me confiesa de tus secretos a mi almohada Definitivamente y sin duda Volviendo a marcar otro nivel FURA, FURA, DJ Quisiera algún deseo que me lleve al pasado En donde desde entonces no estábamos peleados Porque yo no puedo conformarme si no estoy a tu lado Me siento un cobarde por haberme alejado Y siento que en mi vida fui un maldito tarado Porque ahora yo soy lo que sentí Y ahora yo no puedo dormir Y sola, vente sentado aquí Pensando en cómo hacerte feliz Y ahora yo soy lo que sentí Y ahora yo no puedo dormir Y sola, vente sentado aquí Pensando en cómo hacerte feliz Y mami, tú me tienes Pensando como loco Me deshabilito, no puedo hacer nada Pensando que te toco Ahora viene el verano Te tiras una foto Modelando de espalda Enseñando las nalgas Con aceite de coco Quiero tenerte otra vez Dime que lo que hay que hacer Es que tú, 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 tú El malestar Lo que quieras te daré Yo me río ante tus pies Le damos un beso a que la boca Venga, hagámoslo otra vez Ahora yo solo pienso en ti Ahora yo no puedo dormir Y solamente sentado aquí Pensando en cómo hacerte feliz Ahora yo solo pienso en ti Ahora yo no puedo dormir Y solamente sentado aquí Pensando en cómo hacerte feliz Una chica que siete no vela Cuando pasa me deja secuela Si la miro no puedo negar Que yo quiero pasar una noche con ella Y no sé cómo hacer para decirle Que yo no la puedo olvidar Y quiero decirle Que me hace pacha No solo un fin de si No toda la semana Es increíble Cómo me mata Cómo me puede Solo con su mirada No sueña con un castillo Sueña con algo más complicado Ver feliz y comer mil loritos Con un hombre que no son tarados Por eso me vine a su lado A pesar de ser un desconfiado Que sé que ella también pasó Por lo mismo que me había pasado Baby, yo sé que tú quieres Volverlo a hacerlo conmigo Siempre estás en mi mente No sé qué me hizo cumplido Todo lo que me hiciste a mí Es algo que no me olvido Tú olvidas el pasado Estar junto a veces de ti Y siempre pienso Pienso Que te voy a tener aquí de nuevo De nuevo Hacerlo como vuelo viejo tiempo Quiero volver a dueña de tu cuerpo Pero te busco y no te encuentro Pauquí, on the drums, on the drums, on the drums Yeah, paulolona Paulolona Y yo tranquila mame Tranquiles de la crisis Estás escuchando el sonido de DJ Love Hay una tormenta Que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás en guerra Aunque en las fotos no se vean Si hay una manera De apagar todos tus miedos Voy a buscarla aunque me duela Borrando la tristeza ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero Hay que le pasar a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar las espejas Con esa risa que a ti te da ver Pero es tan perfecta Que quiero que me veas Y ser como tú ¡Suscríbete al canal! Hay una tormenta Hay una tormenta Que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás en guerra Aunque en las fotos no se vean Si hay una manera De apagar todos tus miedos Voy a buscarla aunque me duela Borrando la tristeza ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero Hay que le pasará a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar las espejas Con esa risa que a ti te da ver Pero es tan perfecta Que quiero que me veas Y ser como tú ¡Suscríbete al canal! 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 Que me robe una armadura de acero Difícil de penetrar Sé que es verdad Todo lo que estás diciendo No lo puedo negar Y me lastime en lo profundo del alma que quiera examinar Mi mente loca al sentirse segura no supo valorar Todo el amor que tú me dabas me arrepiento creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quede estoy temiendo de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida mi mundo se acabará Sería imposible para mí existir sin tu amor o sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quede estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida mi mundo se acabará Sería imposible para mí existir sin tu amor o sin tu cara He arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Porque fuerte no soy Porque fuerte no soy No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar y darte con la noche No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré Yo te confío en la mujer No sé qué tienes el recuerdo que a ti te quieres Solo me gusta cada vez que te conviene Pero tú sabes lo que en mi corazón se tiene Que tú eres mala mala que tú eres Blanca pelo negro que rincote que tú vueles Que tienes una persona por donde vienes Si me ves como está rápido le intercede Mami si a mi tú no me quieres Porque no me la claro Vígame cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Mami si a mi tú no me quieres Porque el amor no la claro Vígame cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré Y vamos a salir de lo normal Ese entre nosotros me lo tienes que jugar No pregunto claro tú lo que quieres jugar Le tomes la comida si la quieres calentar No quiero dejar que respirar Te voy a subir a chelipo hasta que me va a dar Nos vamos calladitos no tenemos que escapar Mami si a mi tú no vas a querer Porque el amor no la claro Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami si a mi tú no me quieres Porque no me la claro Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré Que me Apprecié You're a Crat NoTom... No laurel y Fred 내 ciudad Mami Bowie... Ne tä... To... To... Ha 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 This the fuck'n Remy Carlos Martín Carlos Serrano No va a ser tan fácil Aunque me esquives como quiera Tras de ti, voy tras de ti Tienes todo lo que quiero para mí Y tú tan sola por ahí Detrás de ti voy a seguir Yo sé que lo bueno toma el tiempo, baby Es que me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú na' más No sé disimudar La música que hago solo en ti me hace pensar Único una rosa yo me la quiero global Sencilla, bonita, no se tiene que maquillar Me mata el piquete, baila duro y le mete Con nadie se compromete Y menos si tú le prometes Tiene lo que quiero, me tira que yo le llego No sé disimular el velo con ti y yo me entrego Me mata el piquete, baila duro y le mete Con nadie se compromete Y menos si tú le prometes Tiene lo que quiero, me tira que yo le llego No sé disimular el velo con ti y yo me entrego Es que me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Es que me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Porque cuando te tengo cerquita Me entra una vaina loca que después no se me quita Es que mi lista tú eres la favorita Pero es la única que este hombre necesita Es que lo que yo quiero, vale más que el dinero Yo voy a ver el mundo entero Si es por ti no hay pero Siento que por ti desespero Pero no te tengo más Es que me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Estamos claro y ya Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Aquel día te vi Y tu energía se tí Desde eso no te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen es loca Y es sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro y ya No te lo voy a negar Y no me importan las demás Y mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar No me importan las demás Y no te voy a negar Y no me importan las demás Y no te voy a negar Y no te voy a negar Y no te voy a negar Estamos claros y ya Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claros y ya Estamos claros Estamos claros Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero hey cuéntale Parte por parte Como te me mojes hoy te quito el estés Dale otra vez Y no te voy a negar Se deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Y mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar, no me nunca mamá Baila, placa tap, placa tap Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Tienes de comerte Y ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claros y ya Estamos claros y ya Baila, placa tap, placa tap, placa tap, placa tap Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Y ahora son más fuertes Quiero tenerte No te lo voy a negar No te lo voy a negar No estoy Realize No tengo sentimiento Eres un molde Y hoy no me arrepiento Que no solo te tengo Te haces que yo me olvide de todo, si me abrazas, tú me besas, siempre que yo me paso de trago, eres tú que me lleve a mi cabeza. Dime y tú quieres de mí, baby, baby, tú eres tú que quieres de mí, baby, baby, baby. En mi casilla te quieres de esa, como me lo vas a poner una de esas. Y si te cargamos que te quede a tu lado, conmigo que te quedas no vas pa' ningún lado. Ahora quieres ir y déjame a que te irá conmigo, tú de esa y de valor te hechao. Tú vas a dormir conmigo, bebé, algo pa' ir, pa' ir, conmigo tú vas a amanecer. Vamos a ver el responsabilidad. Tú vas a dormir conmigo, bebé, conmigo tú vas a amanecer. Vamos a ver el responsabilidad. Te voy a leer todo, si me abrazas, tú me besas, siempre que yo me paso de trago, eres tú que me lleve a mi cabeza. Dime y tú quieres de mí, baby, baby, baby. Dime y tú quieres de mí, baby, baby, baby. Tengo muchos días perdiendo tu piel, te necesito regresar ya. Yo no sé que es mío que tú me deseas, mujer, que yo mi mundo no te sirva. Nadie sabe lo que tenés vos y nadie se tiene que entregar. Con la marmita me alate de mí, te necesito quédate más. Déjame tu calor, déjame tu amor, déjame tu calor, déjame tu amor. Siento sincero dejando el orgullo detrás. Hoy quiero que te quede a dormir, me sobran las ganas y no me conformo. Aunque lo hagamos y te vayas como el viento, acaso creo que no tengo sentimiento. Eres un hombre del malo, me arrepiento, pero solo te tengo por el momento. Lo haces que yo me pira de todo, tú me besas, tú me besas. Siempre que yo me paso de trago, eres tú que me lleve a mi cabeza. Dime y tú quieres de mí, baby, baby. Dime y tú quieres de mí, baby, baby. Dime y tú quieres de mí, baby. DJ Ale. Vamos y ya tú sabes. Ella casi ni sale, la atracción o el amor. Tiene un par de amistades, pero no quiere relación. Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión. Pero yo amo son viga que se olvide que está su canción. Dime y baila, baila, baila. Vuelve música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte antes de que se acabe. Baila, baila, baila. Vuelve música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte antes de que se acabe. Me gusta cómo te ves. Cómo te ves. Moviéndote así es. Haciendo la timidez. Me gusta demasiado lo que me tienes deseándote. Toda la noche imaginándote. Por el cuello besándote. Y por la mano agarrándote. Y conmigo tú te puse. Hacer algo más. Hace que no puedas olvidar. Conmigo haces sentir lo que no has sentido con alguien más. Oye tú me tienes ojo. Cuando te veo en la calle yo me desenfoco. Si tú me dejas solito yo me quedo roto. Y te ruego que vuelvas por favor. Oye tú me tienes ojo. Cuando te veo en la calle yo me desenfoco. Si tú me dejas solito yo me quedo roto. Y te ruego que vuelvas por favor. Así que baila, baila, baila. Ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte hasta que se acabe. Baila, baila, baila. Ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte hasta que se acabe. No, 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 no. Si mi voz se ya sabe quién soy. Y nadie más cantando desde el corazón. Otra canción, otra canción. Sigue no bailando que la música no pare. Baila, baila, baila. Yo, yo, una. Baila, baila, baila. Ponle música pa' que esto no pare. Baila, 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 baila. Tengo que besarte hasta que se acabe. Ella casi ni sale. La traición o el amor. Tiene par de amistades. Pero no quiere relación. Donde va, sobresale. En sus ojos se ve la ilusión. Pero llamo a su amiga que se olvide que está su canción. Y baila, baila, baila. Y baila, baila. Música Música ¡Gracias! Estamos bien Sobre los billetes del cielo No hay nada mal Estamos bien Todos míos están bien Estamos bien No te preocupes Estamos bien Sobre los billetes del cielo No hay nada mal Estamos bien Estamos bien Todos míos están bien Estamos bien El dinero Me llueve Me deja diablo Que guacero En la fuente un par de ceros Y empezamos desde cero Pienso que soy un grosero Eh Que se joda Soy sincero Y si mancha también Estoy acostumbrado a estar siempre en el cielo Eh En privado siempre vuelo En el cuero Tengo hielo Y no me vuelo Mucha puta y modelo Estamos bien Sobre los billetes del cielo Eh No hay nada mal Estamos bien Estamos bien Eh Que los míos están bien Estamos bien Eh No te preocupes Estamos bien Yeah Sobre los billetes del cielo Yeah No hay nada mal Estamos bien Estamos bien Eh Que los míos están bien Estamos bien Eh Prendiendo fuego La pista de nuevo Dj Alex Dj Alex Dj Alex Dj Alex Dj Alex Sato Dj Dj Tres Cuanto abrazo sin café, apenas me desperté y al mirar te recordé Que ya todo lo encontré, tu mano, mi mano, de todo Estapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo y me gusta Lento y contento, cara, pa' el viejo, lento y contento, cara, pa' el viejo Bien fría, pa' bajar la sequía, jodemos mal y unos tragos de sangría Pa' que te suelte, como a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, dale un show de coquito y como dice Ponsi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, como a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo y me gusta Lento y contento, cara, pa' al viejo, lento y contento, cara, pa' al viejo Calma mi vida, con calma que nada se falta, si estamos juntitos andando Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Yo soy del Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo De Laila de Alicanto, Lanzai, Pedro Capó, Goyín Oriega, Red 808, Shadow Towers, Puerto Rico, Up to the Paradise Yo me vengo y me preguntan, ¿por qué he visto caro? Tú no ves que yo soy caro, estoy lejos de nota, que mi flow es caro Que con nadie me comparo, yo le llevo inormal, eh, me miran raro Pero en nada yo le paro, no sé cuánto valgo, no sé que soy caro Yo pa' ti soy caro, antes mami decía, está tú caro Esos tiempos se acabaron, yo soy como Durán, yo la cojo y va pa'l lado Como si fuera un disparo, la arreglar yo la rompo y la reparo Yo sé que ese culo es caro, lo mismo veo moe, eh, que bebo guaro O también me preguntan, ¿qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué le hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué le hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? Qué vives tu vida, yo vivo en la mía Criticar sin dar ejemplo que- quarterly manía Perf grinding ком talking О' supeña Acá tiene unolvernidia Ya te intento, no, porque no contesté. Sorry. No quiero hablar con usted. Eh. No tengo la salsa también en el baile. Por eso, cuando dejo la máquina en el baile, me ven y me preguntan. ¿Por qué visto caro? Eh. Uno de que yo soy caro. Tan lejos se nota que mi flow es caro. Eh. Que con nadie me comparo. Yo le llego y no el martes. Que miran raro. Eh. Pero nada, yo le paro. No sé cuánto valgo. De que no estoy caro. Eh. Que pa' ti soy caro. No. ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz. ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz. ¿En qué te hago Bin' up. ¿En qué te hago daño a ti? Y yo solamente soy feliz. Solamente. ¿Eeeeeehh? Y yo solamente soy feliz. Surej. Ami. Solamente soy feliz. Y yo solo soy feliz. czy se me lo 그�ga va a asomый. Ahora. Solamente soy feliz. se me lo tienen. Con dinero, sin dinero, y pobre caro Y con nadie me comparo, yo le llevo y normal Me han filo caro, pero a nada yo le paro No se cuento barco, yo que no soy caro Dentro a ti me quedo No se cuento barco Por el día pensando en ti Y que tu recuerdo no me deja vivir Y cuando cae la noche suena el celo Y como de costumbre lo contesto Aunque tú y yo muy bien sabemos que lo que estamos haciendo está correcto Pero tú te acabe, estás madura Pasan los años que ponen madura Baby, como te curas Quédame hasta mi tortura Pero tú te acabe, estás madura Pasan los años que ponen madura Y tú no te curas Y tú que me torturas Esta gente me pregunta que soy media maniática Me te le veía como que sos una máquina El pelo rollo Que aguanta cualquier diluvio que hacía Eso no es tinte de farmacia Trabaja porque ella duda con te encaja Y eso que tú tienes maniuela No es fantaja Se rompe ya un novio Pero ya es obvio que desde que me vio Se le derritió por radio la vida de escuadra Y tú no te curas Y yo te meto en curas Yeah, yeah, yeah La baby le mete al cucho Pero en que eres wax Conmigo se viene Cuando tú te vas No salto a venir Yo tengo el fast pass Y se lo voy a meter Dentro de la giga Yo sé que es una boca bastante locas Tengo el pinto redonda Yo tengo toda la conga natural Y lo vengo cabalita A veces la palita Pero casi siempre no te calima Yo nunca voy a borrar esta primera vez Yo soy toda tuya Pero tú nunca me cansas Tengo mucha guichida Y pica rogante La money by the band Tú estás grandita, más dura Te pasan los años y te pones madura Baby, cómo te curas Uh, mientras me torturas Uh, mientras tú estás grandita, más dura Te pasan los años y te pones madura Y cómo te curas Baby, cómo te meto torturas Honey, bye, 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 bye Oh, honey, bye, 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 bye Ay, papi Far Palacio Remis Crazy I like that You like that So let's get crazy Contact Impact I want that daily A breath getting deeper Deeper Lately I like that, baby Cause I can't get enough Yeah, I can't get enough Yeah, I can't get enough For your love Give me some more love Dude, I can't get enough Mmm, I can't get enough Dime qué lo quieres cuando estoy loca Cada vez que te mueves con la boca De cualquier manera que te gusta Cada vez que estamos sucios Y si me amas en cualquier momento Lo recoger como sopa de tempo Cuando vives como una rena La nena adora tu cuerpo Quítalo, apaga las luces Quiero un sabor de los jugos Fruta, la fruta Te gusta Cause I can't get enough I like my money You know I'ma die But like a chick I can't get enough Of it Cause I can't get enough No Yeah, I can't get enough Yeah, yeah Yeah, I can't get enough For your love Give me some more love Me, baby Yeah, I, I, I can't get enough Yeah, una dosis de champaña Que hay una baby que la muerte a mí me daña Y yo no sé Una mirada que engaña Parece buena, pero bueno con su maña No sé apagar Que ella le calla No más que a mí me gusta Es como ella me baila Le agarro la cintura Y la pongo de cola Me lo nací, mi madre Sientra por tu falda Bebé, solo quiero invitarte a la puerta Porque baila y tu cuerpo me resalte Tiene una mezcla de belleza con arte No quiere conocerme, solo quiere disfrutar De la noche Lo que está pasando es que está prendecando Es la que quema Tiene los poderes en el sistema Pero si me pidas que yo tengo a mí Nena y si se entera No sé que de seguida ella me deja Así como lo mueve me lo hace No soy responsable de lo que pase Y es que se te vea que no eres la misma si te pago en la pared No sé que no eres la misma si te pago en la pared No sé que no eres la misma si te pago en la pared No sé que tú sabes que estoy sola si te pago en la pared Con un beso me pasan las seis, como tú, si me quedo, tú en la pila viola. En cuarta noche planificas tú. Llega el momento de estar sola, que tu cuerpo quiero conocer yo. Quiero dinero sola pa' ver, que tú ni bajo ni no se amase. No crees por lo que dicen por ahí, tú sabes que estoy sola, solo pa' quedar. Quiero se apagar, que ella le calla, lo más que a mí me gusta es como ella me baila. Le agarro la cintura y la pongo de pala. Pelonas y mi madre entran por tu pala. Dices que de mí ya te olvidaste, y de tu mente borraste, cuando yo te decía. ¿Quién sabes que yo me quedé tranquila? ¿Que lo tengo haciendo filadetesto? Mientras que tú intentas darle waa 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 Idk ama , suena, si sına, si sana, si sına, si suna, si suna, si suna entity Que lo tengo haciendo fila, mientras quiero empfözar mamo, si suna, 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 si suna nightmare. Mi cerradura, ya no entra tu llave Hace calentura, entra te la bajé Con ese vuelo, no tienes pasaje Esta noche hay fiesta, pero tú no tienes traje No, no te preocupes, tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Fíjame suena en el final Fíjame suena y suena Fíjame suena y suena Fíjame suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Fíjame suena y suena y suena Y lo sigo haciendo frila Fíjame suena y suena y suena y suena y suena la Vivió Benzema y mi cama suena Mi cama suena y suena Y mi cama suena Mi cama suena y suena Y mi cama suena Hay una tormenta que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás en guerra Aunque en las fotos no se ve Si hay una manera de apagar todos tus miedos Voy a buscarla aunque me duela Borrando la tristeza Me le pasará a tu espejo Me no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero Hay que le pasará a tu espejo Me no ve lo que yo veo Al que quieres cambiar Yo quiero ser como tú Que haces brillar los ceros Con esa risa que a ti te da a ver Pero es tan perfecta que creo que va a mejorar Y ser como tú Que haces llegar al correr Cuando me besas con esa ilusión Y no te das cuenta mi mundo de la salud Yo soy como tú Soy como tú Soy como tú Con esa risa que a ti te da a ver Pero no es tan perfecta que creo que va a mejorar el poder Y ser como tú Que haces girar el poder Cuando me besas con esa ilusión Y no te das cuenta mi mundo de la salud Yo soy como tú Yo soy como tú Y no te das cuenta mi mundo de la salud Yo soy como tú Y no te das cuenta mi mundo de la salud Yo soy como tú Yo quiero ser 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 como tú DJ Sandy Baby tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Y él te falló, pero tú le fallaste también Y las tracciones se pagan con una traición también Baby, you with her, but I got caught up on the escape And you can't deny my love, you're feeling the same She cheated on you, you only got caught what you deserved You with me tonight, hey babe, don't think I'll hurt Yo no te estaba esperando, pero me terminé enredando Ahora quiero que te quedes más mal los moteles Pasas todas las noches chingando No me importa si tú estás con él No me importa si tengo mujeres Como somos infieles Yo quiero ser infiel también Algo serio no quiero, yo vamos a hablarlo claro Juego a muerte de eso, la vienes a pasar el rato Yo sé que me quieres ver, yo sé que te está duro Y él no te lo sabe hacer Baby, you with her, but I got caught up on the escape And you can't deny my love, you're feeling the same She cheated on you, you only got caught what you deserved You're with me tonight, hey babe, don't think I'll hurt Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Y él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con una traición también It might be wrong, but it feels right Baby, I need your love day and night And I don't care about what they say What if we all happy, that's a waste No mami, llégame, yeah, yo sé que me quieres ver Yo sé que te está duro y él no te lo sabe hacer No mami, llégame, yeah, yo sé que me quieres ver Yo sé que te está duro y él no te lo sabe hacer I get emotional, we just can't control It's undeniable, that we're so compatible Unbelievable, how incapable, the impossible And faithful, we know angels Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Y él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con una traición también Baby, you with her, but I got caught up under your skin And you can't deny my love, you're feeling the same She cheated on you, you only got tough what you deserve You're with me tonight, hey babe, don't think of her It might be wrong, but it feels right Yo quisiera algún deseo que me lleve al pasado En donde desde entonces no estábamos peleados Porque yo no puedo conformarme si no estoy a tu lado Me siento un cobarde por haberme alejado Siento que mi vida fue un añito tarado Porque ahora yo soy lo que sentí Y ahora yo no puedo dormir Y solamente sentado aquí Pensando en cómo hacerte feliz Y ahora yo soy lo que sentí Y ahora yo no puedo dormir Y solamente sentado aquí Y solamente en cómo hacerte feliz Ay, ay, mami, tú me tienes pensando como loco Me deshabilito, no puedo hacer nada pensando que te loco Y ahora viene el verano Le tiramos una foto Modelando de pala, soñando la nalga con aceite de coco Y quiero tenerte otra vez Y más que lo que estás haciendo Y que tú, no, eh, tú Cálmale, casi lo que quieras te daré Y me ríjate tu piel Y vamos a ver más que la boca Venga, hagámoslo otra vez Y ahora yo solo pienso si no pienso Y ahora yo no puedo dormir Y solamente sentado aquí Pensando en cómo hacerte feliz Y ahora yo soy lo que sentí Y ahora yo no puedo dormir Y solamente sentado aquí Ay, ay, mami, cómo hacerte feliz Una chica que si es de la mela Cuando pasa me deja secuela Si la miro no puedo negar Que yo quiero pasar el calor con ella Y no sé cómo hacer para decirle Que yo no la puedo olvidar Y quiero decirle que me hace falta Solo un fin, un decimo, todo en la semana Es increíble Y cómo me mata Cómo me puede Solo con su mirada Ella no soña con un castillo Soña con algo más complicado Ver feliz y comer mil doritos Como un hombre que no sea un carado Por eso me vienes a su lado A pesar de ser un desconfiado Porque sé que ella también pasó Pero que yo no me había faltado Baby, yo sé que tú quieres Golpele a hacerlo conmigo Siempre estás en mi mente No sé qué me hizo comido Todo lo que me hiciste a mí Es algo que nunca olvido Tu olvidar el pasado Es algo que se le pide Y siempre pienso Que te voy a tener aquí de nuevo Hácelo como en los viejos tiempos Quiero volver a dueñarme tu cuerpo Pero te busco y no te encuentro Y siempre pienso Que te voy a tener aquí de nuevo Hácelo como en los viejos tiempos Quiero volver a dueñarme tu cuerpo Pero te busco y no te encuentro RT- Frankenstein Definitivamente y sin duda Volviendo a marcar otro nivel FRA DJ FRA DJ FRA DJ FRA DJ Tranquila conmigo, que yo te caro Hace cosas que yo me lavo en la rola Sé lo que siempre, no le demente Yo estoy buscando a una mujer independiente Siempre quise alguien como tú Que tenga fe de que le salga y disfruta Si estás buscando, tengo un hombre que no joda Eso no existe, te vas a quedar sola Si no te lavo los brazos Tengo tu pecho por ropa Si no te has buscado, entonces te ha buscado en otra Llega tus ojos y no, te necesito de amor Si no te quieres, te estás encerrada Entonces no, la respuesta de preguntas No, 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 no La respuesta de preguntas No, 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 no La respuesta de preguntas No, 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 no No, 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 no Ya, ya Rico DJ, ¿me oíte? Audio Jungle 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 Uriah Chanko 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 Uriah Chanko